violencia en la Universidad La Cantuta estudiantes se enfrentaron a golpes en las instalaciones de ese centro de estudios conflicto se debe a la permanencia del actual rector cuatro delincuentes asaltan botica y se llevan 10 mil soles en productos y en efectivo serenos llegaron al lugar del crimen 7 minutos después se incendia trailer que transportaba carbón en San Juan del Urigancho fuego se inició por corto circuito caída de poste en la carretera central ocasiona gran atoro vehicular bomberos debieron actuar con sumo cuidado por el peligro que representaba el tendido eléctrico pide en prisión preventiva para expresidente de la comisión de gracias presidenciales Facundo Chinguel él permanecería nueve meses detenido víctima de un paro cardíaco murió Julio César Valerio ex arquero de la selección peruana de fútbol logró obtener con el Sporting Cristal el subtítulo de la Copa Libertadores en 1997 y